Estamos en línea con el doctor Gerardo Piñeiro, concejal, en este caso de la UCR, que nos va a contar cómo están haciendo esto, cuidando los protocolos, por supuesto, aquí en Formosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día, gracias por recibirnos, Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Liliana. Un saludo muy especial para la audiencia también de Canal 7. Gracias a ustedes por esta invitación. Gerardo, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están moviendo? ¿Dónde eligen ir y con qué propósito? Mirá, esto surge un poco por todos los acontecimientos que han ido pasando. Y los otros días escuchaba en un reportaje que le hacían al doctor Manes, ¿no? Sobre el tema de lo importante de no caer en el estrés social. Y él manifestaba lo que significaba para, en estos momentos de este delicado sistema de la pandemia, la enfermedad del estrés, lo que impacta en la sociedad, lo que impacta en la persona y la baja de las defensas. Y si vos lograbas bajar las defensas, inmediatamente lo que estás haciendo es abrirle las puertas al virus, digámoslo así, dentro del impacto del organismo de la persona. Entonces lo que él manifestaba es que para evitar el estrés social, lo que vos tenías que darle es la información real a la sociedad. Tenías que informarla, tenías que prepararla, tenías que educarla y no generar miedo, porque el miedo también paralizaba y el miedo es uno de los principales bloqueadores de los sistemas de autodefensa y generadores del estrés. Entonces, ante esa situación es que tomamos la decisión de empezar a organizar una campaña de toma de concientización, de aprender a cuidarnos, de prevenir. Y es por esto que surge esta idea de adquirir barbijos, armar folletos explicativos, hacer carteles explicativos de la mantención del distanciamiento social, el uso del barbijo. Prepararnos un poco como sociedad porque veíamos que estábamos todos muy relajados. Se habían empezado a relajar los cuidados personales, los cuidados sociales, los distanciamientos y demás. Y que nos ameritaba que volvamos a retomar un poco esta postura de decirles, muchachos, viene la segunda ola, hay nuevas cepas, no llegamos a conocerla, es mucho más agresiva, cuál es el comportamiento. Y bueno, considerábamos que nuestro gran aporte que podíamos hacer a lo que era el sistema de salud ciudadana era la manera preventiva de cuidarnos y no la saturación de lo que es el sistema público de salud. Por eso salimos a hacer la campaña que habíamos puesto en movimiento, en práctica ayer. Lo hacemos con muy poquitas personas, vamos tres o cuatro colaboradores que me acompañan, gente medianamente responsable en el trabajo que se está haciendo. Y ayer hemos iniciado en la zona del circuito 5, en lo que es el distrital número 8, el hospital distrital número 8. Ahí en lo que era el transcurso de cuatro cuadras, se encontraba una gran cantidad de personas convocadas para ayer, no tan solo en el hospital número 8, el distrital, sino también en lo que era la casa solidaria del barrio Iba Perón, donde es un centro de vacunación y se estaba vacunando la clase 65. Y ahí a una cuadra de eso era una gran concentración de personas, donde está el banco Formosa, la sucursal del circuito 5, que también están cobrando por cajeros y haciendo trámites dentro del banco. Y también iba a ser una gran acumulación de personas, así que hemos decidido ir para ahí. Y ayer repartimos en todo ese trabajo que se hizo, 300 barbijos con folletería explicativa, conversando con los vecinos, pidiéndoles que se cuiden, que se cuiden ellos, que cuiden a los demás. Y bueno, ha sido un inicio de experiencia muy linda, muy gratificante. El vecino muy bien nos ha recibido, se ha trabajado muy bien. En ese contexto, ¿cómo viste la comunidad? ¿Se cuida? ¿Tiene idea de todo? Ya después de un año uno dice, ¿cómo no? No, 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 pero a veces pasa, digo que uno entra a un comercio y encuentra gente sin barbijo, o te pasa que subís a un remis y no se fijan en esos detalles. ¿Cómo ves a la comunidad hoy? No solamente de este contacto que has tenido, Gerardo, sino también de otros, ¿no? Porque si bien trabajan ustedes en el Consejo de Liberantes, están mayoritariamente afuera con los vecinos. Mira, lo que yo te hablaba de la importancia de la toma de concientización es por estos casos que te voy a comentar, ¿no? Sí. La gente usa el barbijo para no recibir una sanción. O sea, mientras me miran las autoridades, yo uso el barbijo, cuando estoy solo con un grupo de amigos me relajo, me lo saco, tomo mate, mantengo el distanciamiento en la calle, pero después en el barrio o en las actividades sociales que se siguen haciendo, se siguen dando en la conversación de dos vecinas que salen en forma simultánea a barrer la vereda, se sigue dando la conversación, en el mano a mano se sigue estando, en la visita personal de un amigo a la casa de otro se sigue dando. Entonces, por ahí cuando voy en la moto, veo un control, me pongo el casco, uso el barbijo, busco la autorización de circulación y cuando paso el control inmediatamente me relajo nuevamente, vuelvo a sacarme el barbijo y eso, ¿sabes por qué pasa? Eso pasa porque no nos han concientizado, no nos han educado, no nos han enseñado cuál es la forma de prevenirnos y que esto no es una cuestión de cómo escapar de la autoridad policial o cómo escapar de la autoridad administrativa. Esto es una cuestión de que nosotros tenemos que asumir como una conducta cívica social, como un comportamiento humano, así como nosotros nos levantamos, nos vestimos, nos preparamos, nos higienizamos para salir a la calle, hoy forma parte de nuestra vestimenta el barbijo y por un tiempo tiene que formar parte de nuestra vestimenta el barbijo. Va a pasar mucho tiempo para que nosotros nos podamos volver a abrazar en la calle o besar a una conocida, vamos a tener que ir manteniendo el distanciamiento social para no enfermarnos nosotros, para no contraer el virus nosotros, para no contraer el virus, a llevar el virus a nuestra familia, a nuestros seres queridos, para no contagiar a ese amigo al que le estamos dando un abrazo. Son conductas que tenemos que ir incorporando a la sociedad, saludándonos a lo mejor a la distancia, conversando con cierta distancia, manteniendo los ambientes de nuestras casas aireados. Esas son las cuestiones que nosotros tenemos que saber. Nuestros hijos no están yendo a la escuela, no están yendo a la escuela, pero sí están yendo a jugar con sus amigos en la vereda de la casa, volviendo a jugar a la pelota en la calle del barrio, o yendo a la canchita o a la placita del barrio que nosotros estamos. Eso no le han sacado a los chicos. Entonces, si los chicos para que puedan ir a jugar en una forma segura y juntarse con sus amigos, a jugar a la bolita, a la pelota, al camioncito, tenemos que enseñar que se tienen que cuidar, que tienen que usar barbijo. A nuestros jóvenes, que la primer tanda del año pasado, el año pasado nosotros nos taladraban la cabeza a los medios de comunicación, diciéndole que atacaba a la franja de edad, de la franja etaria, de personas mayores de 60 años. Pero que el joven se tenía que cuidar porque era el transportador de ese virus. Bueno, hoy, esta nueva cepa, esta nueva realidad que nos está tocando en el año 2021, es que las grandes víctimas están siendo los jóvenes. La gran cantidad de afección la están teniendo los jóvenes. Entonces, ya le tenemos que dar la información necesaria, le tenemos que concientizar de que se cuide él, porque él ya está siendo un factor de riesgo directo, ya no es tan solo el medio del transporte del virus, sino también ya está siendo afectado en forma directa con el virus. Entonces, estas cuestiones son las que nosotros tenemos que enseñarle a nuestra sociedad, tenemos que educarla a nuestra sociedad con esto, pero se hace y tenemos que concientizarla, y se hace a través de la información, no del miedo, no del miedo. A nosotros no nos sirve nada generar una sociedad con miedo. A nosotros lo que nos sirve es generar una sociedad concientizada, una sociedad que se sienta segura, una sociedad que use el alcohol, y no tan solo te hablo del vecino, sino también de que las instituciones empiecen a usar el alcohol. Nosotros hemos hecho un replanteo en todos los cajeros automáticos de todas las firmas y entidades bancarias que operan en la ciudad de Formosa. No hemos encontrado un sanitizante, Liliana, en ninguno de los puestos de los cajeros al servicio de los bancos que están para que el vecino pueda ir a operar, para que el cliente pueda ir a operar en el sistema bancario. Entonces, la gran masa de la sociedad, el 80% de la sociedad está operando hoy a través del sistema de los cajeros bancarios. Cobra sus saberes, hace sus transacciones, realiza las operaciones que tiene que realizar desde el bajado de su recibo de sueldo, su CBU, y sin embargo no tiene un sanitizante. En ninguna de las estaciones de los cajeros automáticos de Banco Formosa no los encontrás, ni en la zona del circuito, ni en la zona del centro. El día lunes, a la mañana, nosotros iniciamos las actividades presentando notas a todas las entidades bancarias, solicitándoles que cumplan las entidades bancarias con las resoluciones de salubridad e higiene que ha establecido los protocolos que eran. En los cajeros automáticos tenía que haber una persona que cada cinco usuarios la tenían que sanitizar al teclado por la alta cantidad de contagios, porque la persona está a escasos centímetros del aparato donde lo está operando, donde muchas veces se relaja, se saca el barbijo para que no le empañen los lentes y poder ver mejor. Entran y salen las tarjetas de débito que tiene contacto directo con una persona y en la misma llanura, en el mismo sistema operativo entra otra tarjeta y así se van produciendo los contagios. Entonces, ante esta situación, nosotros hemos presentado notas a todas las entidades bancarias solicitándoles que den cumplimiento con las medidas de protocolo que ya están establecidas hace más de un año, hace más de un año. O sea, los controles no se relajan tan solo, los controles de cuidados y todo eso no se relajan tan solo para el usuario, para el vecino, para el ciudadano común, sino también para las entidades que tienen la obligación de controlar, que tienen la obligación de sanitizar, que tienen la obligación de generar los medios necesarios para generar la seguridad social. Entonces, ante esta situación de lo que estaba pasando la O, esta segunda ola que estamos esperando, es que nos tenemos que preparar y nosotros dijimos, bueno, salgamos del mensaje del miedo, salgamos del mensaje de revolver culpas para un lado y para el otro, que la culpa la tiene la oposición, que la culpa la tiene el oficialismo, que la negligencia la tienen los que nos gobiernan y salgamos a hacer algo, salgamos a hacer algo para que en el medio de todo esto, estas culpas cruzadas, el vecino, el ciudadano de la ciudad de Formosa se concientice de que hay nuevas cepas, hay nuevos comportamientos del virus, estamos siendo cada vez un factor más de ataque en forma directa, las edades van variando, los chicos necesitan sociabilizar, los jóvenes necesitan sociabilizar, los adultos necesitamos sociabilizar, pero lo tenemos que hacer de una forma segura, lo tenemos que hacer de una forma segura, por lo menos hasta que toda la sociedad esté vacunada, que todos estemos garantizados una vida un poco más segura para los tiempos que seguían. Claro. Bueno, un placer poder hablar de estas cuestiones también que no dejan de ser importantes, que la gente, bueno, ayudar en lo que se pueda para que tengan en cuenta todos estos detalles, porque es una manera de cuidarnos entre todos también. Gerardo parece una cuestión mínima, pero a veces uno va, nos cuenta, la gente lo vemos, somos testigos, inclusive estas estaciones de servicio tienen que cumplir con el protocolo y los empleados, pero bajo una soberbia realmente que llama la atención, dicen que no tienen el barbijo, es increíble cómo estamos hoy por hoy, o sea que tiene que haber también un control más exhaustivo por parte del Estado y las multas, porque de otra manera parece que no entienden. Pero en los ciudadanos el tema de la concientización es importante. Vos tenés razón, es como que la gente se pone a veces el barbijo y cuida la distancia porque no quieren que le digan nada, pero después nadie los ve y chau. Se sacan, va el mate, no ventilan los ambientes y está cada vez más peligrosa la situación, hay que tener cuidado. Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por permitirme dar a conocer esto que estamos haciendo y por ayudar a concientizar. Y me pareció que era la campaña más atinada para hacerlo en este momento. Tal cual. Bueno, conversamos con el doctor Gerardo Piñeiro, también concejal de la UCR, esta vez con, nos pareció interesante lo que están haciendo, esta campaña. Digo, tratar de hacer llegar el mensaje de una manera positiva y siempre hablando de prevención, ¿no? En estas épocas que tanto nos hacen falta. Gracias. 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 Gracias.